¡Alega! Todas las noches solo van a soñar Que te tengo en mis brazos, no te quiero soltar Que te tengo conmigo, que yo soy tu amigo Solo un sueño, pero yo, mi amor Te tengo, te tengo, te tengo de mi corazón Te tengo, te tengo de mi corazón Te llevo en ti, mi amor Te tengo, dentro de mi corazón Dentro de mi, dentro de mi, muy dentro Te tengo, dentro de mi corazón De mi corazón Ay, amor, tú eres lo que quiero Ay, amor, tú eres lo que anhelo Sabes que eres todo tú, mi amor Yo te tengo, yo te tengo en mi, vivo por ti Todas las noches solo van a soñar Que te tengo en mis brazos, no te quiero soltar Que te tengo conmigo, que yo soy tu abrigo Solo un sueño, solo un sueño, pero yo, mi amor Te tengo, dentro de mi corazón Te tengo, dentro de mi corazón Ay, amor, tú eres lo que quiero Ay, amor, tú eres lo que anhelo No me desesperes más, dime toda la verdad Dime que me tienes como yo, mi amor Yo te tengo, dentro de mi corazón Yo te tengo, dentro de mi corazón Dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi, mi amor El líder, magia, récord Al mundo Tírale A otro nivel Te tengo